Ya estamos listos juntos, estamos listos ya. De queridísima Raquel Arcandoña, la reina de la quinta región. Para ver hoy día la última serie final de que yo canto igualito a... Vamos a elegir dos finalistas hoy día o una? No soy de la galería, soy de ustedes. Dos finalistas, perfecto. Gracias al lunes. Una voz dulce, un rostro angelical. Bienvenida el talento hecha persona, Cristel. Cristel Rodríguez. El presidente del jurado. Presidente del jurado. Y lo presentamos con todo el cariño. Y por supuesto gracias por evaluar siempre con esa honestidad, Leandro Martínez. Leandro Martínez. Y por último, se integra él, el productor ejecutivo emblemático de Festival de Viña del Norte. Participación especial. El hombre que se hizo un contrato doble. Primero como ejecutivo, luego como rostro. Y que sigue aquí en el canal. Y nadie, nadie, lo sabía, Polo Ramírez. Polo Ramírez. Jaime, nuestra primera semifinalista de hoy. Tiene 23 años y viene desde la comuna de Ñuñoa. Ella asegura que ganará esta competencia por su calidad vocal y soltura en el escenario. Ella es Lucía González y nos canta Tormento. Lucía González, 23 años, Ñuñoa. Yo canto como mola fe. Mi amor fue sincero. Te quise de verdad, a pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metrón, fue todo tan violento, a veces tan frenético, me desespero. Yo presiento que tú volverás, me argumento, yo sé que jamás nadie más te amará. Como te pude amar, como te pude amar, nadie más te puede aguantar como yo, como yo. Lucía González, 23 años, comuna de Ñuñoa. Tormento. Fuerte ese aplauso. Muy bien. Oiga, piensa aquí, por favor. Piensa aquí, Lucía, sí. Guapa. Muy bien. Estel, piérdete una. Estupendo. Muy bien. Voy a dedicarse los comentarios si querés. Sí, sí, yo digo, muy bien. No está la segunda participación. Pero perdón, ¿para dónde vas? Tienes que tenerlo jurado. Después yo no. O sea, enchufe para... Estoy como la pancha Merino, perdón. Sí, ok. Se lo perdono. Se lo perdono porque entiendo su problema. Gracias. Comenzamos con Cristel, por favor. Cristel Rodríguez. Solamente una opinión. ¿Usted está proleando, soltera? Cansada. Cansada. ¿Está cansada? ¿Por qué está tan cansada? De estar cansada. ¿Cansada hace cuánto? Hace un año. Hace un año. ¿Se pasó jovencita? ¡Ah! ¿Y el cuánto tiene? 30. ¡Oh! Usted 22 y el 30. Fantástico. Vamos a jurar. Lucía, tienes un timbre de voz muy similar a Mon Laferte. Me encanta tu interpretación. El dominio escénico que demostraste también, te demostraste muy segura y eso es bueno. Me faltó un poquitito más de este desgarrado de esta canción que es tan apasionada, pero fue una hermosa presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos espera, por favor, porque hoy día vamos a seleccionar a dos. Adelante, por favor, querida Raquel. Gracias. De nada, estoy muy contento ya. Nuestra segunda participante tiene 19 años y viene de la comuna de Quilpue. Asegura que su máximo sueño es trabajar en televisión, mira. Mira. Y que su amor por el canto es su principal arma en esta competencia. Ella es Margaret Calderón y nos canta, Si tú me quisieras. Margaret Calderón, 19 años, Quilpue. Si tú me quisieras. Me despedí, pero te mentí, no me quería alcanza. Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más. Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a rincurizar. Todos los días salgo a caminar, hago mis cosas pa' no pensar. Me lleno de adorinos, sufro de trastornos, siempre te quiero llamar. No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada. Ay, 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 de mí, de ese amor, que se me dio y que se dispara, se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí, de ese amor, que se me grusta como bala, que me aborga y que me mata. Escucha, todo sería diferente si tú me quisieras. Margaret Calderón, 19 años, ¿cómo una de quién fue? Bien, muy bien. Yo canto como Mola Ferdo. Margaret, vengo para acá, por favor. Le estaba arranqueando. No se arranque, ¿tiene miedo? No. ¿Está ansiosa por saber que tiene el jurado? Sí, sí, yo soy súper ansiosa. ¿Está ansiosa? Tranquila, porque nos va a hablar el presidente del jurado. Adelante, por favor. Leandro Martín. Sí, es que... Había una performance, pero no, no, no coordinamos. No, es que... Y no, es que nos va a hablar toda la canción. Ah, bueno, lo digo, también pensaba lo mismo porque iba a durar más, pero no... Ay, gracias. Gracias. Una flor para otra piscina. Bien. Con Leandro Martín. Leandro Martín. Margaret, tienes mucha personalidad. Es muy grato verte, eres muy coqueta, eres muy entretenida. Además, la canción tan arriba da mucho para eso. Hubo unas pequeñas desafinaciones en las pasadas, los falsetes. Que hay que saber, hay que ver bien cómo es. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La pasada. Gracias. El falsete. Seré breve, seré breve en esto. La colocación del sonido tiene que pasar en forma simple hacia arriba y bien colocada. Que no se sienta que cuesta. El colocador. El colocador. Oye, ¿te voy a decir algo? Excelente, graciaos. Muchísimas gracias.